Muy buenos días para todos y para todas. Hoy domingo 18 de septiembre de 2022, siendo las 9 y 12 am, damos inicio a la sesión plenaria extraordinaria número 17 de 2022. Hoy tendremos el segundo debate del proyecto de acuerdo 025, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023 con el propósito de ejecutar un contrato o convenio interadministrativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Ayer quedó en estudio, hoy vamos a leer todos los anexos que se pidieron. El ponente fue el concejal Pablo Restrepo, miembro de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Fiscales. Un saludo muy especial para mis compañeros de la Mesa Directiva, Sara Rincón y Juan Pablo Montoya. Al delegado Juan David Cárdenas de la Contraloría. También a mis compañeros concejales, a las personas que nos están viendo por redes sociales, a Jurídica, que también se encuentra aquí, María Camila, a Andrea, también de Hacienda. Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy les voy a hablar rápidamente del atún rojo. No hay en todos los océanos del mundo pez más espléndido que el atún rojo. Puede alcanzar 3.65 metros de largo y 180 kilos de peso y vivir hasta 30 años. Pese a sus dimensiones posee un modelo hidrodinámico de diseño exquisito capaz de surcar aguas a 40 kilómetros por hora y sumergirse a casi mil metros de profundidad. A diferencia de la mayoría de los otros peces, tiene un sistema circulatorio de sangre caliente que le permite vagar desde el Ártico hasta los trópicos. A lo largo del último decenio, una flota dotada de la más avanzada tecnología y guiada a menudo por aviones de detección, ha perseguido a estos animales en un extremo a otro del mar Mediterráneo, capturando cada año decenas de miles de ejemplares, muchos de ellos de forma ilegal. Precisamente esta importancia comercial está consiguiendo que cada vez existan menos ejemplares debido a la sobrepesca. También quiero dar un saludo muy especial a Milagros, la hija del concejal Carlos Manuel que nos está acompañando el día de hoy. Bienvenida a Milagros a este recinto. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con sus buenos días, señora presidenta Juliana André Álvarez Salazar, vicepresidente primero Juan Pablo Montoya Castañeda, vicepresidente primero Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial a los honorables concejalas que se encuentran dentro del recinto de Evo Alessandra Alzate Suárez, Juan Carlos Vélez Mesa, Carlos Augusto Rosa Betancur, Efraín Echeverri Gil, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez, John Osvaldo Vélez Quintero y Pablo Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan en las barras de la jurídica del municipio, la doctora María Camila Díez y Doris Cano, de la Secretaría de Hacienda a Andrea García. Un saludo muy especial también para el delegado de la Contraloría Municipal, Juan David Cárdenas. Un saludo muy especial para nuestro invitado especial, valga la redundancia, la Yoner Carmona de la Secretaría de Desagroreo Rural y Agropecuario. Señora Presidente, voy a proceder a verificar el córum. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, un saludo también para la Yoner Carmona, director de Bienestar Animal de la Secretaría de Medio Ambiente. Presente. Julián Andrés Álvarez, ah bueno, presente, sí señora. Sara Caterine Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo presente. Eduardo Alessandra López Suárez. Muy buenos días, presente. Efraín Echever Regil. Buenos días para todas y todos, Efraín Echever Regil presente. Lucas Gaviria Nao. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días, presente. David Alfonso Londoño Arroyave. Muy buenos días para todas y todos, David Londoño presente. José, bueno, José Luis Maldonado ya me contestó. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos, todas, presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Buenos días, presente. Bernardo Moracani. Presente y muy buenos días para todos y todas. Buenos días, Carlos Augusto Sábetancur. Muy buenos días para todos, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Doctora Paula, muy buenos días. Restrepo Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Rastrepo. Muy buenos días para todos, Juan Uribe presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, muy buenos días. Vélez Mesa, Juan Carlos presente. Yone Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Con sus 15 concejales presentes y dos concejales ausentes, hay cúmpar de liberar y decir, señora presidenta. Demos entonces lectura al orden del día, señora secretaria. Sí, señora. Primero, consideración para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 025 de 2022, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023, con el propósito de ejecutar un contrato de convenio interadministrativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Concejal ponente, concejal Paula Andrés Restrepo Garcel, integrante de la Comisión Segunda o de Presupuestos y Asuntos Fiscales. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentra libre el orden del día en toda su integridad. Vamos a votar entonces el orden del día, nominal, señora secretaria. Sí, señora presidenta. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz, Juan Pablo Montoya Castillo. Sí, al orden del día. Leo Alexander Rosate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Leche Berrigil. Sí, al orden del día. Lúcar Gavirianao. David Alfonso Londoño Arroyave. Votó, sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Votó, sí, al orden del día, señora secretaria. Sergio Morlina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Oso Betancur. Oza Carlos. Juan Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe, sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa. Juan Carlos, sí, al orden del día. John Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora presidenta, con sus 15 concejales presentes, por el sí, al orden del día y dos concejales ausentes. Ok, señora secretaria, continuemos, entonces, ejecución al orden del día. El día de ayer se leyeron el proyecto de acuerdo y sus anexos. Se quedó pendiente leer la ponencia, entonces procedemos con la lectura de la misma. Sí, señor, inmediatamente. Ponencia para el segundo debate, proyecto de acuerdo número 025 de 2022. Consejal ponente, Paula Andrés Restrepo Garcés, presidenta y honorables concejales. Me correspondió por designación de la presidenta de la corporación dar ponencia al proyecto de acuerdo titulado, abro comillas, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023, con el propósito de ejecutar un contrato y o convenio interadministrativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, cierro comillas, motivo por el cual presento ante ustedes, honorables concejales de la plenaria, las siguientes consideraciones al citado proyecto de acuerdo para su correspondiente estudio y aprobación, toda vez que el mismo ya fue autorizado en primer debate por la Comisión de Presupuestos el 13 de septiembre de 2022. Primero objetivo del proyecto, a iniciativa del alcalde municipal de Envigado se solicita ante esta corporación la autorización para que el alcalde adquiera compromisos que afecten el presupuesto municipal con el fin de comprometer vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023 por un valor estimado de 380 millones de pesos para la ejecución del proceso contractual que tiene por objeto, y cierro, abro paréntesis, aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos, logísticos para brindar atención, protección y manutención a la fauna doméstica de la calle o en estado de vulnerabilidad, rescatados o decomisados que se encuentran bajo custodia del municipio de Envigado. Segundo, desarrollo de la ponencia. Este proyecto de acuerdo tiene su fundamento en los artículos 3.13, 3.52, 3.53 y 3.64 de la Constitución Política. Asimismo, en la Ley 136 de 1994, modificada parcialmente por la Ley 15.51 de 2012, el Decreto Nacional 111 de 1996, Ley 8.19 de 2003 y Ley 358.997, modificada por la Ley 7.95 de 2003, Acuerdo Municipal número 023 del 22 de julio de 2009, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 12 del artículo del Acuerdo Municipal número 027 de 1999, abro paréntesis, estatuto orgánico de presupuesto del municipio de Envigado y sus entidades descentralizadas. La Ley 8.19 de 2003, en su artículo 12, establece, artículo 12, vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea o Consejo Respectivo de Iniciativa del Gobierno Local, previa aprobación por el CONFIS territorial y el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre y cuando se cumpla que, a, el monto máximo de vigencias futuras, el plazo de las condiciones de las mismas, consulte las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, de qué trata el artículo primero de esta ley, b, como mínimo de las vigencias futuras que se soliciten, se deberá contar con apropiación del 15% en la vigencia fiscal de la que éstas sean autorizadas, c, cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional, deberán obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. La Corporación de Elección Popular se tendrá de otorgar la autorización si los proyectos sujetos de la vigencia futura no están consignados en el plan de desarrollo respectivo y si sumamos todos los compromisos que se pretenden adquirir por esta modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y de administración, se cede su capacidad de endeudamiento. La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno, se exceptúan los proyectos de gastos de inversión, en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente lo declaré de importancia estratégica en las entidades territoriales que ha prohibido la apropiación de cualquier vigencia futura en el último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de operaciones con esas de crédito público. Abonando lo anterior, el artículo primero del Acuerdo Municipal número 023 de 2022 de julio de 2009, por medio del cual se adiciona el parágrafo del artículo 12 del Acuerdo Municipal número 027 de 1999, Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Envigado y sus entidades descentralizadas, reza dos puntos. Artículo primero, adiciones en su parágrafo el artículo 12 del Acuerdo 027 de septiembre 14 de 1999, Estatuto Orgánico del Presupuesto, el cual quedará así. Artículo 12, vigencias futuras. El Consejo Municipal de Envigado podrá autorizar la viabilidad para la asunción de obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto de compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas. Para su autorización se requiere que estén consignados en el plan de desarrollo respectivo y que sumados todos los compromisos que se pretenden adquirir por esa modalidad, no sean su capacidad de endeudamiento. Cuando se trata de propósitos de inversión municipal, deberá obtenerse el concepto previo y favorable de la Secretaría de Planeación. La Secretaría de Hacienda Municipal incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo dispuesto en artículo. En este artículo, cierro comillas, ahora bien, el presente proyecto de acuerdo tiene como objeto comprometer el presupuesto municipal a través de la vigencia futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023 para cumplir con la ejecución del siguiente proceso contractual. Objeto contractual. Aunar esfuerzos humanos, administrativos técnicos y logísticos para brindar atención, protección y manutención a la fauna doméstica de la calle o en estado vulnerable, rescatados o decomisados que se encuentren bajo custodia del municipio de Envigado. La fuente de financiación para la vigencia 2022-2023, son recursos propios de libre destinación. Es pertinente señalar que la atención que de carácter integral se requiera y se realice por parte del albergue para caninos y felinos se cargó y felinos a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, además del cumplimiento normativo y contractual, trasciende el fortalecimiento de las relaciones humano-animales dentro de la sociedad civil y anterior, dentro de las reglas del fomento del buen trato hacia los seres sintientes y la sana convivencia dentro del territorio, la importancia de las vigencias futuras ordinarias para el periodo 2023 es garantizar la continuidad de este importante proceso que se ejecutará en beneficio de los animales en aspectos relevantes como los siguientes. Uno, manutención de los caninos y felinos albergados. Dos, alimentación adecuada. Abro paréntesis de acuerdo a edad, condiciones fisiológicas y sanitarias. Señora secretaria, por favor, tener presente a la concejal Sara Rincón. Sí, señor presidente. Servicio médico veterinario, disponible 24 horas. Servicio de etología, abro paréntesis experto en asuntos comportables, cierro paréntesis, recreación y descanso para los animales, caminatas y garantías estructurantes para su descanso, personal técnico y profesional idóneo. Siete, apoyo a programas de adopción desde la consecución de las familias, proceso de entrevistas, diligenciamiento de formatos de calidad suministrados por el supervisor del convenio. Apoyo en la entrega del animal y seguimiento del estado animal de compañía dentro del núcleo. Familiar, octavo, plan de comunicaciones idóneas y acorde a la realidad animal del municipio. Nueve, realización de la jornada de sensibilización, abro paréntesis, comillas, tendencia responsable de animales de compañía. Cero, paréntesis a propietarios de caninos y felinos del municipio a través del personal idóneo. Diez, articulación con diferentes dependencias de la administración municipal con el objetivo de fortalecer la cultura ciudadana al respecto de sus relaciones con los animales y el entorno. Lo anteriormente discriminado se relaciona con la protección, cuidado y el buen trato de los caninos y felinos que se encuentran en el albergue. Actividades que generan diferencia y posicionan a Envigado como un municipio líder de procesos de bienestar animal, del departamento y el país. De otro lado, al analizar el proyecto de acuerdo, la exposición de motivos, el concepto jurídico, el concepto fiscal y los documentos de soporte del proyecto de acuerdo, podemos determinar que las vigencias futuras ordinarias cumplen con el requisito mínimo del 15% de apropiación presupuestal en la vigencia fiscal, en la que éstas sean autorizadas, en este caso, en la vigencia de 2022. Se cuenta con las apropiaciones presupuestales que garantizan la existencia de los recursos propios. Disculpe, recursos apropiados. Los proyectos de inversión se encuentran incluidos en el Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 2020-2023, juntos sumamos por Envigado. El municipio tiene capacidad de endeudamiento y el monto máximo de las vigencias futuras solicitadas, el plan de las condiciones de las mismas se ajustan a las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo del municipio. Las vigencias futuras ordinarias cuentan con la autorización por parte del CONFIS municipal y no están otorgando en el último año del periodo del señor alcalde. Tercero, soporte del proyecto de acuerdo. Revisado el expediente, hacen parte del soporte del presente proyecto de acuerdo los siguientes documentos. Certificación de apropiación presupuestal del recurso a ejecutar en la vigencia 2022. Certificado de proyecto emitido por el Departamento Administrativo de Planeación. Oficio radicado número 0012019 del 31 de agosto de 2022, remitido al CONFIS por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Municipio de Envigado, solicitando las vigencias futuras. Actas del CONFIS número 045 del 01 de septiembre de 2022, en la cual se autoriza al alcalde para comprometer vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal de 2023. Certificación del cálculo de capacidad de endeudamiento del municipio para 2022. Documento sobre la calificación crediticia del municipio de Envigado, realizada por la firma Finwritings, donde se establece una calificación de corto plazo F1 más CUL y largo plazo AAA CUL. Proposición, por las anteriores consideraciones y por encontrar este proyecto de acuerdo debidamente justificado y ajustado a la Constitución en la ley, me permito presentar antes los honorables consejales presentes en la sesión plenaria del Consejo Municipal la ponencia positiva para el segundo debate del proyecto de acuerdo número 025-2022, abro comillas, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado para comprometer vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023, con el fin del propósito de ejecutar un contrato y o convenio interadministrativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Atentamente, Paula Andrés Restrepo Garcés, cédula de Ciudadanía, 3.414.466 de Envigado. Señores concejales, si alguno de ustedes tiene algo que agregar a la ponencia o a la discusión, o si el ponente quiere agregar algo a lo expuesto, tiene el uso de la palabra. Presidente, no, no hay nada que decir, todo está claro en la ponencia. Procedamos a votación, si usted cree conveniente, señor presidente. Bueno, entonces, no teniendo más que decir, se pone a consideración la ponencia presentada por el concejal Paula Andrés Restrepo Garcés, miembro de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Fiscales. Nominada al señora secretaria. Sí, señora presidenta. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, a la ponencia. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, a la ponencia. Levales Andrés Alzate Suárez. Sí, a la ponencia. Efraín Echeverri Gil. Sí, a la ponencia. Lucas Gabrienao. Sí, a la ponencia. Lucas Gabrienao. David Alfonso Londoña Rollave. Voto sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, a la ponencia. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí, a la ponencia. Sergio Molina Pérez. Sí, a la ponencia. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos sí. Pablo Andrés Rastrepo Garcés. Rastrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, a la ponencia. Positiva del doctor Pablo. Juan Fernando Uribe Rastrepo. Sí, a la ponencia. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, Bérez Mesa. Juan Carlos Votas sí. John Osvaldo Vélez Quintero. Sí, a la ponencia, señora secretaria. Señora presidente, con sus 15 concejales presentes y dos concejales ausentes, por el sí a la ponencia. Gracias, señora secretaria. Se pone a consideración el proyecto de acuerdo 025, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Envigado, para comprometer vigencias futuras ordinarias para el periodo fiscal 2023, con el propósito de ejecutar un contrato o convenio interadministrativo de la Secretaría de Medio Ambiente. Nominal, señora secretaria. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sara Caterina de Rincón Ruiz. Sí, al proyecto de acuerdo. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al proyecto de acuerdo. Juan Pablo Montoya, bueno, Aleva Alessandra Alzate Suárez. Sí, al proyecto de acuerdo. Efraín Lecheverri Gil. Sí, al proyecto de acuerdo. Lúcar Gaviria Nao. David Alfonso Londoño Arroyave. Votó sí al proyecto de acuerdo. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al proyecto de acuerdo. Gonzalo Mesa Ochoa. Votó sí al proyecto de acuerdo, señora secretaria. Entonces, el doctor Gonzalo ya votó, ¿cierto? Ya. Sergio Molina Pérez. Sí, al proyecto de acuerdo. Bernardo Moracalle. Por él, sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, por el bienestar animal. Juan Fernando Uribe Restrepo. Por él, sí. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos Votacín. Yones Baldo Vélez Quintero. Sí, al proyecto de acuerdo. Señora Presidente, con sus 15 concejales, sí al… Al proyecto de acuerdo número 025 de 2022. Y dos concejales ausentes. Muchas gracias, señora secretaria. Este proyecto de acuerdo fue estudiado, discutido y analizado ampliamente en días y horas diferentes por la Comisión del Presupuesto de Asuntos Fiscales, compuesta por los concejales José Lubín Maldonado Sánchez, presidente, Gonzalo Mesa Ochoa, Pablo Andrés Restrepo Garcés, vicepresidente, Efraín Echeverry Gil, Juan Fernando Uribe Restrepo y Juan Pablo Montoya Castañeda. ¿Están de acuerdo los honorables concejales en que este proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal? Nominal, señora secretaria. Julián Andrés Álvarez Salazar. Sara Caterine Rincón Ruiz, sí. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí. Efraín Echeverry Gil. Sí. Lucas Gavirianao. David Alfonso Londoño Arroyave. Sí. Sí al acuerdo municipal. José Luis Maldonado Sánchez. Sí al acuerdo. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí al acuerdo. Sergio Molina Pérez. Sí al acuerdo. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betano. Osa Carlos, sí. Pablo Enrique Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo. Sí al acuerdo municipal. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí al acuerdo. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Fernando Uribe Restrepo. Micrófono. Ya. Sí al acuerdo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa. Juan Carlos Votacín. John Osvaldo Vélez Quintero. Sí al acuerdo señora secretaria. Señora presidente, con sus 15 concejales por el sí al acuerdo y dos concejales ausentes. Queda aprobado entonces el proyecto 025 del 2022 y pasa a sanción del señor alcalde. Señora secretaria, continuar con el orden del día. Sí señora presidenta. Lectura de comunicaciones. Tengo unas comunicaciones registradas y radicadas en la secretaría. Demos lectura a las comunicaciones. Personería de Envigado. Cerca de todos. Envigado 9 de septiembre de 2022. Doctora Juliana Andrea Álvarez Salazar, Presidenta del Honorable Consejo de Envigado. Asunto, compensaciones, días de asueto. Cordial saludo. Me permite informarles que mediante la resolución 223 de 2022 de octubre del año 2021, por medio del cual se concede días de asueto, desembrino a los servidores públicos de la personería de Envigado y se fija jornada laboral especial, cierro comillas, la entidad estableció como fecha de dicho descanso de asueto dividida en dos partes. Entre los funcionarios así, unos saldrán el 20 de diciembre al 23 de diciembre y los otros entre el 27 al 30 de diciembre. Es de menester que por asuntos laborales de gran trascendencia como personalidad municipal no he hecho uso de los cuatro días y solo tengo hasta el mes de octubre para disfrutar toda vez que dicho beneficio caduca en el mes de octubre del presente año. En este contexto, de conformidad con el inciso tercero del artículo 12 de la ley 136 de 1994, de manera más respetuosa, le informo a la mesa directiva de la Corporación Edilicia que haré uso de los cuatro días hábiles de descanso remunerado de asueto entre el 24 y el 27 de octubre de 2022. Es de menester igualdad, igualmente que en mi ausencia estará al frente del despacho el asesor jurídico Fátima Villa Gallo, quien cumple con los requisitos señalados en el inciso tercero del artículo 172 y los artículos 173 y 170 de la ley 136 de 1994, modificada por el artículo 35 de la ley 1551 de 2012. Atentamente, Blanca Irene Echador Ríal Otero, personera municipal. Nos adiciona la resolución número 223 del 22 de octubre de 2021, por medio del cual se conceden días de asueto dicembrino a los servidores públicos de la Personería Municipal de Envigado y se fija la jornada laboral. También en Envigado, 8 de septiembre de 2022, el director de Administrativo de Talento Humano de la Personería Municipal de Envigado hace costar, una vez que verificado en nuestro sistema de información, se contó con la personera municipal de Envigado, la doctora Blanca Irene Echador Ríal Otero, a la fecha del presente documento, no ha hecho uso de disfrute de cuatro días de asueto del año 2021, los cuales se establecieron en la resolución número 223 del 22 de octubre de 2021. La información contenida en este documento puede ser verificada en los teléfonos 339-400-34497, Dirección Administrativa de Talento Humano de la Personería Municipal de Envigado, Antioquia, John Cuartas, Palacio Director Administrativo y de Talento Humano. Envigado, 9 de septiembre de 2022, doctora Juliana Andrés Álvarez Salazar, Presidenta del Honorable Consejo de Envigado. Asunto, solicitud de vacaciones cordialmente, un saludo muy respetuoso, de conformidad con el inciso tercero del artículo 172 de la ley 137-1994, de manera respetuosa, le solicito a la Mesa Directiva y el Honorable Consejo Municipal concederme un periodo de vacaciones, el cual tengo derecho por haber laborado dentro del periodo comprendido entre el primero de marzo de 2022 al 28 de febrero del año 2022. La fecha de disfrute será a partir del 28 de octubre al 21 de noviembre del presente año, ambas fechas inclusivas. En mi ausencia estará al frente del despacho el asesor jurídico, doctora Fátima Villagallo, quien cumple con los requerimientos señalados en la ley 136-1994, el inciso tercero del artículo 172, el artículo 173 y el artículo 170 modificado por el artículo 35 de la ley 1551-2012. Atentamente, Blanca Irene Echavarría Lotero, personera municipal. Señora Presidenta, se encuentran leídos los documentos radicados de la personería en la Secretaría General. Señora Secretaria, por favor, darle trámite a las comunicaciones. Sigamos con el orden del día. Sí, señora Presidenta. Tercero, observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal que tenga alguna observación o proposición? No habiendo observación. Concejal Pablo. Recordarle a la mesa directiva lo de la invitación al gerente de Sur y a la interventora del contrato para la de la Fuerte y Caca, que verdaderamente me parece que se debe hacer lo más pronto posible por un tema de seguridad. Muchas gracias, Presidenta. Sí, concejal, ya la Presidenta le está dando trámite para hacerlo esta misma semana. No habiendo más observaciones y proposiciones, se cita para mañana a las 9 de la mañana. Feliz día para todos y todas. No habiendo más observaciones. No habiendo más observaciones.